Hola amigos, muy buenos días. Es un placer volver a estar con ustedes. Y en esta ocasión nos toca estar en un municipio muy querido por todos nosotros y que tiene una serie de raíces que no debemos de perder y no debemos de olvidar. Estamos en el municipio de Nacajuca. Iniciamos nuestro programa de cocina tabasqueña. Dirán ustedes por qué con unas cintas tabasqueñas. Porque quiero llevarles a que conozcan todas nuestras tradiciones que hay en este municipio de Nacajuca. Y una de ellas, la más principal, es el bordado de la cinta tabasqueña, la que se utiliza en el traje regional de nuestro querido Tabasco. Y estamos aquí hoy grabando con la señora que nos está dando la oportunidad de demostrar lo que ella hace. Esto es una obra de artes, amigo. Es algo que si ustedes lo observan, hay que tener muchísima paciencia y muchísimas ganas de hacerlo porque realmente sí es muy laborioso. Con esto se elaboran nuestras queridas blusas tabasqueñas, que son estas. La blusa tabasqueña que va acompañada de la falda tabasqueña. También se hace el traje de gala, que es el azul que lleva las franjas con estas. Estas franjas van bordadas y abajo van los siete colores que representan a todas las zonas de aquí de Tabasco. Bueno, en esta ocasión vamos a mostrarles las diferentes cintas. Es decir, para una blusa. Sí. Aquí la señora María Helda nos va a mostrar para qué son cada una de estas cintas. Esta cinta es una flor, dice flor tulipán. Es para ponérselas así, para las embajadoras, para las chicas que compiten por ser la flor, en este caso de la flor tulipán, y también para nosotros en el estado la flor más bella de Tabasco. Y estas otras chiquititas que son para hacerse tirantitos, adornarse así. Y esta que me encanta, imagínense, se ve padrísimo el cinturón, ¿verdad? Son cosas hermosísimas. Señora, ¿usted se encarga de bordar todo esto? No, somos por grupos. Ah, son por grupos. Por grupos. Sí, yo sola, ¿no? Porque es mucho trabajo. Ah. Y esto hay elaboración, pues mucha elaboración para hacer, porque para una tira nos llevamos, esto es una tira, para una blusa. Entonces llevamos una semana, pero nada más dándole, ahora sí bordando. Ah, ok. Esto se lleva una semana embordado, señores. Para una blusa. Para una blusa. Esto es todo lo que lleva una blusa. Sí. O sea, es un arte, ¿verdad? Bueno, pues este es uno de los pequeños, de las pequeñas cosas maravillosas que hay aquí en el municipio de Nacajuca. Y le agradezco a nuestra anfitriona que nos haya permitido grabar todo esto. Y le damos las gracias, señora. Hasta luego. Nos vemos en un momentito, ¿sí? Bien, amigos, continuamos nuestro recorrido por el municipio de Nacajuca. Y nos paramos para saciar nuestra sed, porque es un calor. Y aquí llegamos a un lugar donde dicen que es el pozol más rico de la región. Y sí es cierto, porque está delicioso. Miren, este es nuestro tradicional pozol para nuestros paisanos que están allá, lejos de nuestra frontera. Allá, más allá, de donde no podemos mandarles ni siquiera una bolita de pozol. Bueno, pues, se los presento, se los convido para que les den envidia. No es cierto. Está delicioso, chamacos. Y miren, ¿se acuerdan de este pozol? Pues, aquí en Tabasco, nosotros lo disfrutamos por ustedes. Y aquí nos encontramos un producto que se llama Orchab. Orchab, vena con cacao. Delicioso, ¿eh? Nunca nos imaginamos que hubiera horchata con cacao. Está súper deliciosa. Y aquí también encontramos dulces, unos tradicionales merengues de guanábana y merengues de guanábana, pero chiquitos. Venden dulces, como todo, Tabasco es un dulce. En todas partes que vayamos, encontraremos nuestros tradicionales dulces de coco, dulce de papaya, dulce de guanábana. No tienen idea la diversidad de dulces que hay aquí en Tabasco. Y ustedes, paisanos, lo saben. Bueno, continuamos nuestro recorrido. Nos vemos en un ratito.